La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 57 al 66. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos llenos de gozo y de alegría porque está a punto de nacer el Hijo de Dios en tu vida. Y estamos alegres por participar de ese nacimiento, porque eso es lo que creemos en Radio Natividad, que el Hijo de Dios, el Salvador, nazca en la vida de cada ser humano que pisa esta tierra sagrada, esta tierra bendita, esta tierra de Dios. Hoy hemos escuchado en el Evangelio el nacimiento de Juan el Bautista y a propósito de este nacimiento, pues vemos allí una serie de diferencias entre las autoridades judías, los que estaban allí, vecinos, parientes, sacerdotes y demás, y Zacarías y Santa Isabel, quienes aceptando la recomendación del ángel, tenían que ponerle por nombre Juan el Bautista. Juan es su nombre. Juan que significa en la Sagrada Escritura el que es fiel a Dios. Pero los demás querían seguir la costumbre, y la costumbre manda de que solo se le puede colocar al niño el nombre de uno de sus parientes. Y nadie se llamaba Juan. Por eso empiezan a replicar. Y es que nosotros, los cristianos, estamos llenos de bastantes costumbres. Y Dios es creativo. Dios rompe nuestros esquemas. Dios va más allá de lo que nos imaginamos. Y entonces esperamos que Dios haga las cosas de la misma manera, o que las haga a nuestra manera, a nuestro acomodo. Cuando Él quiere sorprendernos, cuando Él quiere ir más allá y romper esquemas, romper paradigmas. Por eso es que es importante cómo Dios nos da gratuitamente su inventiva. Muchos se preguntan, ¿qué va a hacer de este niño? Porque a Zacarías se le soltó la lengua. Porque el niño va a tener un nombre distinto. ¿Qué va a hacer de cada uno de nosotros? Si nos colocamos en las manos de Dios, va a ser fenomenal, va a ser grandioso, va a ser único, especial e irrepetible. Rompamos, queridos hermanos, el esquema de vivir siempre sujetos a lo que queremos, a una estructura. Y dejemos que Dios rompa nuestros paradigmas. Que nazca nuestras vidas. Y sobre todo, que nos sorprenda. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.